Hoy, desde las 8.30 de la mañana, que estamos sin luz y obviamente nos impide trabajar, esto es un tema que viene siendo ya bastante recurrente, quizás no en la extensión del tiempo, pero cada vez se viene produciendo con mayor tiempo de cortes. Hoy, por ejemplo, el corte duró hasta las 11 de la mañana, o sea, estamos hablando de dos horas y media que uno no puede trabajar, no funciona un ventilador, uno puede estar adentro, es una cosa inconcebible ya a esta altura de los acontecimientos. Cuando hablamos de que ya íbamos a mejorar el sistema, de que había posibilidades de que la cosa mejorara, aún así, y aún cuando todavía estamos en periodo de vacaciones, que no está toda la gente trabajando, que no están todos los servicios y los sistemas públicos trabajando a full, aún así ya están totalmente colapsados lo que es el servicio de energía, de manera que no sé qué es lo que podemos esperar para adelante, hasta acá no vemos ninguna solución, por el contrario. Y en este tipo de cortes, ¿cómo perjudican a la tarea diaria del comerciante? Bueno, imagínense usted, en primer lugar nosotros tenemos servicios de fotocopiadora, imposible hacerlo funcionar, pero además hay que estar adentro del local cuando uno no tiene ni un ventilador siquiera. Obviamente con las altas temperaturas que tenemos en Catamarca, es totalmente necesario contar con sistemas de refrigeración de aire acondicionado mínimo. De ese modo para nosotros es imposible trabajar. En la oscuridad no se puede atender a la gente, la gente entra y siente el calor y inmediatamente se retira. ¿Esto se ha ido acrecentando o es una situación que se vive a diario por esta zona de la calle Salta, entre Güemes y Sorita? Se viene acrecentando, si bien es un problema que a diario se viene suscitando, ya esto hace más de un año que los cortes son prácticamente diarios, en este último periodo los cortes se van haciendo cada vez más extensos. Gracias. 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 Gracias.